Volamos con destino a Hololun. Rogamos que se peinen y luzcan sus mejores cabelleras por lo que pueda pasar. Has vuelto a poner esa cara llenándome de interrogante sabes que lo haces bien. ¿Quién podrá soportar la presión de salir contigo en la foto rompiendo tu lama de color? Basta, vi quién no aguantará esa risa irritante pintada por tu luz. La otra y la ser que eres la más guay te haremos un palacio de las ramas de un bursal. Pero te voy a matar cuando me acabe de peinar no admite discusión no se puede negociar Te voy a matar cuando me acabe de peinar no admite discusión no se puede negociar no hay nada. No hay nada. Oh, eh, oh, oh No, Lulu Lulu Oh, oh, oh Has vuelto a llamarme esta noche cruzando mi marionada quizás para decirme que me has visto otra vez el emisor de moda con una camisa de piñas y dices que ahora o nunca nos volveremos a ver Y si al final dios veremos tus sombritos a través de una postal de Hawaii ya ves nadie te echará de menos menos tú en las playas de Honolulu Pero te voy a matar cuando me acabe de peinar no admite discusión no se puede negociar my love Te voy a matar cuando me acabe de peinar no admite discusión no se puede negociar Y cuando pienses en mí me enviarán todos los hombres del mundo Y a quien yo amaré te observaré y querrás ser como tú mis como Lulú mis como Lulú mis como Lulú Oh, oh, oh Oh, oh, oh No Lulú Lulú, oh, oh, oh Nadie te echará de menos menos tú mi querida Miss Jololú Música 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 ¡Gracias!